La hincha de River que le pegó bengalas en el cuerpo a su hijo fue detenida por la policía de la ciudad y en lunes por la mañana se presentó a declarar ante la justicia. Una vez que la mujer ingresó a la Fiscalía de la Comuna 13 a la espera de realizar su declaración, su abogado se presentó para ejercer su defensa, para evitar que cumpla entre dos y seis años en prisión en el marco de los artículos 106 y 107 del Código Penal. Instantes antes de comparecer ante las autoridades, el letrado Carlos Broidman se cruzó con Cintia Fernández. Todo se originó cuando el abogado de la madre del nene al que le pusieron un chaleco de pirotecnia, negó que ella haya puesto en peligro al chico, si yo te pego a vos barritas que parecen bengalas. En ese instante, la panelista se indignó, no le tome más el pelo a la gente. Esa criatura pudo haber muerto, pudo haber muerto mucha gente. No puede defenderla, aunque entiendo que sea su trabajo. Es indefendible y vergonzoso que defienda un caso así. Yo misma le pondría las esposas a la mujer. Es indefendible lo que está haciendo. Ahí, el matriculado se excusó, indefendible no, porque todos tienen derecho a la defensa. Ante la bronca de todos los periodistas, Mariano Iudica le expresó sus cuestionamientos y Broidman relativizó, con lo que le pegó no podría haber puesto en peligro la vida de ellos ni de terceros. Minutos más tarde, Cintia Fernández se jartó de los argumentos y las digresiones del abogado, me parece impresentable y nuestra mejor defensa es que usted hable, porque es impresentable. Me parece que tomó el caso porque sabe que todo el mundo va a hablar de esto. Es un papelón, hay una criatura de por medio, una persona inocente que sabe que no van a revisar. Extremista, el letrado sentenci, sin pruebas anda a fusilar la voz. Al final, Cintia Fernández concluyó, yo me agarraría al nene. Una solución más pacífica sería adoptar al nene, porque para estar en manos de un animal. Cintia Fernández, 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 Cintia Fern